¡Vaya día, sirena! Hoy Estamos listos. ¿Cuántos salieron, don Pei? Después perdí la escuela, por estar hablando, camarón, pero salieron como 70 y algo. ¡Mire lo que nos fabricamos los hombres, ve! Como 70, más o menos. ¿Qué es esto? ¿Cuál es el peso? Como 62, le dije. Es 58, yo. 68, digo, parece. ¿Qué tamalón tiene ese? Un poquito más, como 80, quizás, porque faltaban unos, como... Bueno, como 75, quizás. Bueno, está recho, estos animalitos. Vaya, se le pone hoja también para que guarde... No le vayas a perder el de... Para que cueza más rápido y para que... ¿Para que guarde el papo? Después le pone papel, le pone una tapadera, o sea, una bolsa. ¿Vas a poner un nailo, va? Un nailo, ajá, un guacalo. A ver, los guacales están ahumados, están por eso, porque... Pero también un nailo, así como la bolsa, un basurero que hay, ¿verdad? El basurero se le pone aquí, se raja y se le pone lo que hay. Ajá, cabal. Y no se quema, obviamente, porque es agua, nomás la que... ¡Ay, ahí lleva agua ahí! No, ahorita no hay que echarla. ¿Cuando se pone en el fuego hay que echarla? Vale, entonces vamos al fuego en don Pei. ¿Y usted que es el hombre fuerte aquí? Se llamamos agua. De la lienta, camarada. ¿De qué? De la lienta. ¡Pechuga, el pato! Gustavito, díganlo. ¿Así le queda o se pone algo abajo? ¿Cómo le da? Así está bien. Hola, Pop. Hola, Pop, así como le dice Gustavo. Hola, Pop. Hola, Pop, así como le dice Gustavo. Sí, yo le digo, me voy a hacer que... Gustavo, camarada. ¿Cinco? Dale un besito, como le da. Treve grande, treve grande. Pero Gustavo le da besitos en el tomado. Ah, sí, dale un besito a la falsa. ¿Cómo le gusta? Gustavo, ¿cómo le da besito a la falsa? Hola, Pop. Oiga, dale un besito a la falsa. Hola, Pop, no me gustan los frijoles. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¿En inglés, inglés? ¡Hey, camarada! ¡Volontariamente! ¡Volontariamente! ¡Para que vea! ¡De peyes! ¡No, no, no! ¡My name is... ¡Ay, andré! Pero, pero... ¡Rico lo encontró! ¡Qué pasión de ahí! ¡Pero, muy ché! ¡No, peyes! ¡No, peyes! Pero falta el treve. ¡Pero estoy viendo la poca! ¡Estoy viendo la poca! ¡Estoy viendo el lecho! ¡No se le eche! ¡Pero otra vez, mamá! ¡Ah! Solo estaba ayudando, solo estaba ayudando. ¡Ah, ok, ok! ¡Qué horrible! ¡No, de repente, como si igual le gustaba, mamá! ¡Uy, qué rico! ¡No le queda ese, don Pei! ¡No le queda ese, va! ¡No le queda ese, va! ¡Muy grande! ¡No, ahí no! ¡Cortémosle! ¿Y cuál es que usa la sirena, pues? ¿El chiquito? ¡Este pequeño! ¡Este usa! ¡Este es! ¡No le haces! ¡Está ahí, hijo! ¡Que estamos tratando de poner ese, no te acercá, hija! ¡Ah! ¡Es pequeño! ¡Es pequeño este! ¡Ni éste! ¡A ver dónde está! ¡Papi! ¡Tiene el grande, papi! ¡No, queda muy alto! ¡No, entonces ponga! ¡Hay que poner la parrilla! ¡Ajá! ¡Pero no está la parrilla! ¡Papio, ¿dónde está lo que puse? ¡Por qué me lo puse! ¡¿Por qué me lo puse?! ¡Ni yo no entiendo esto! ¡Ni entiendo, no! ¡Ni ¡Ni! la pregunta que tengo yo mucha cuando te vea si no te vaya en realidad pero yo creo que hay más donde desconfiar que yo no lo estoy diciendo por mí porque ya sabes el agua y porque la niña sirena tomó no alcanza y el fuego en fuego normal cuánto tardaría en fuego de gas de cocina de gas o sea de estas cocinas cuánto tardaría ahí para estos animales aquí le vamos a poner hora y media hora y media porque va crudo y tiene que cocinarse en dos horas pero dos horas y media depende la cantidad de tamales también me innovan porque nosotros para el gran plagueros sí pues claro pero hay familia hay familias grandes también como la de los borjas imagínense todas las comunidades dos horas están en cocina de gas más o menos y son ricos tamales niña sirena porque cuando se hace de crudo todo el sabor queda en la masa porque como igual que está bien y todo su mamá lo que va a ser niña wendy su mamá lo que va a ser lo que va a ser la masa cocida o masa cocida y esto de masa cocida es más rápido este proceso de laurita porque ya está cocida la masa va porque aquí el pato va crudo a usted y se pueda dar dos horas mejor o se pasa de también porque imagínense que ahí el pato va crudo la masa va cruda todo va cruda prácticamente así lo vienen haciendo porque como rápido porque la masa es así bien finita bien bien y no lleva nada adentro en cambio se lleva el pato crudo adentro y la papa y supongo que eso está crudo puede comer pero pero no creo que el pato debe quedar crudo tiene que quedar bien cocido para eso sirve como como horno de encima de abajo los que están recibiendo todo el vapor lo que mejor a los que no llegaron a la meta camarada a la mayelia papi sugar en sí 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 porque va crudo sí imagínense imagínense la 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 como se llama la la carne de pato va va cruda porque también es como el de gallo el de gallo crudo dice más duro que el pato pero mira qué rico ahí está que todavía también el cómo se llama el comal todavía pero cuál es la diferencia del gallo con la gallina en un tamal le metía la chorcha la chorcha en qué diferencia el gallino y la gallina el gallo no pasa caliente el gallo porque no es bien hija no es caliente jajaja que ande el gallo caliente si quieres alguien un ejemplo que era es como el chiste del gallo de chima rico que decía ya estuvo ya lo ha escuchado cuál dice papi chuga usted dijo y cuando estaba chiquita la gente así él y esta la jenny mucha jenny vieja jenny vieja ah no están por la casa chiste del gallo de chima rico ya lo ha escuchado no 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 como es dice que había un granjero chiste 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 este había un granjero que tenía bastantes gallinas pero no le aguantaban los gallos porque las gallinas eran calientes o sea él no daba gasto el gallo no daba gasto entonces él buscaba los gallos el granjero buscaba los gallos más cholo porque decía este cabal llegaba el gallo el gallo cholo lo más 5 gallinas y pilineaba porque las gallinas eran muy calientes le pedían más y más y fue donde el vecino y este el vecino tenía un gallo dice que la chorcha panda devanado sin plumas la cola desarmada y le decían el chimarrico y dice cuando vio al gallo camarada cuando vio al gallo así como el nombre todo es merecido y este decía no hombre este gallo le dijo al vecino no va a aguantar le dijo bien camarada le dijo se lo recomiendo dice que lo llevó y el maestro todavía con la disconfianza llevaba el gallo el chimarrico pero este chimarrico pero esto cuando ya es ese llegaban como 6 gallos muertos entonces lo soltó cabal dice que aquel gallo empieza a diestra y siniestra una por una camarada dice que hasta hacían cola camarada y el gallo en el movimiento del apareamiento como le dice que como a la hora lo dejó que el gallo destrozara la gallina como a la hora el julito destrozaba vio que el gallo estaba tirado camarada a medio este a medio como le llaman gallinero a medio gallinero estaba el gallo tirado y llegó el granjero preocupado hijo de madre se murió el chimarrico como voy a hacer camarada y le dice el gallo callate bruto que estoy vigiando aquellos sopes que bajen ya había acabado con la gallina y estaba esperando los sopes y estaba esperando los sopes aquí tenemos un gallo muchas veces macho como se llamaba el gallo? el chimarrico pizarrico soy el payaso pizarrico que rico así me dijeron a mi el pizarrico es que un muchacho estaba cumpleaños y lo quería probar el payaso entonces yo lo saludé y le mandé a decir que fue el cumpleaños que chorolaba y chorolaba y le digo yo de probarlo y me dice la esposa de él se lo garantizo se lo garantizo bueno entonces niña sirena aproximadamente hora y media a dos horas le vamos a dejar esto en el fuego para que se cocine bien los tamales deja el teléfono cerca de la cama cerca de la cama cerca de la cama y todo ya he hecho yo de masa cruda y lleva más hora y media hora y media más o menos hora y media o dos horas si acaso el fuego no le falta dicen por ahí pero si le falta obviamente de estar pendiente para que no se vaya a acabar el fuego depende de cuando el pato es viejo lleva más pero cuando el pato es pichón lleva más pero este pato era pichón pichona eran patos o patas patas y hay diferencias en pato y pata no 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 si por que que sabor hay diferencias que el pato es jembre y el pato es varón puede ser listo puede ser pero el truto de chambres lo traen ay dejala no maltrate a la mujer hombre es cierto que ella sabe pero no deja ser mujer cuela con julio cuela con julio cuela y abrazado lo trae camarada no pero no iban juntos mira esta bicha descuadrada ve cuela y nadie dice nada y la gran foto de la papora ahí enfrente cuela y yo todavía estoy con cuela no lo puedo creer cuela ah ah ya le voy a empezar a hacer algo después a usted le dicen que anda con otro y otro y ya le gano con otro y otro ya le voy a empezar a hacer igual que el lulo ya porque ya arrancó con vos que esos tipos raros ya le voy a empezar a hacer igual que el lulo ah escupe el vapor arruncarlo yo pensé que ayer le iban a dar un premio chico entonces dos horas más o menos hora y media dos horas para que estén listos los tamales así que vamos a regresar yo creo que sería ya para probarlo para usted a ver cómo han quedado los tamales y a ver a quién les toca los trompas de chucho lo dejo con sella con seña con seña vaya entonces que bueno los que llegamos a la meta usted vamos a poder probar los tamales probado probado porque tampoco vamos a exagerar bajar es una cosa y mantenerse es muy diferente es lo que más cuesta mantenerse y ahora la meta ven a darle un beso a bicho un beso pechuga se mordió la lengua hablar una mentira se guarute va que inocente mire bicha no descuide que este pechugo puede salir como el chimarrí ya esta ayudando esta mire no nervioso le recuerdo de allá bicha pero bueno entonces hora y media a dos horas nosotros vamos a ir por allí a darnos una lesión algunos y los demás pues esperen los tamales que se queden bien ricos porque los vamos a probar así que ahorita regresamos para probar los ahorita regresamos para probar los tamales de pata o pato perdón pato 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 ahorita regresamos a cualquier enamorado